...y a ver si viene ahora el gol de Argentinos, Batallini y el centro, bueno, Díaz, Rinaldi, palo, 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 Rinaldi después de un Díaz, señoras y señores, se ha salvado de milagro Huracán, de milagro se ha salvado Huracán, a estiro de esquina para el bicho. Y si no es hoy Argentinos que se le están dando varias chances, acá salta bueno, la pelota da en la cabeza de Mancinelli y después el remate de Rinaldi va al palo, me parece que no hay offside porque el que cabecea es Mancinelli.